Yo estaba diciendo que para hacer sobreyectiva una función, digamos, el problema de hacerla sobreyectiva, se convierte en un problema de redefinir el recorrido. Siempre y cuando su problema ya les dé un recorrido. Si su problema no les dé un recorrido y les dicen que hagan a su función sobreyectiva, lo único que les están pidiendo es que hayan el recorrido que en particular va a corresponder a meter estos valores que puede tomar x y ver, hacer estas operaciones y ver cuáles son los números que me van a salir de resultados. Ya que no puedo hacer eso poniendo uno por uno los números de los reales de excepción del uno en vez de x y haciendo estas operaciones, voy a usar un método más adecuado ya, que ya lo usé antes en el caso de la función el doble. Que es reconstruir la función estas operaciones a partir de los valores que la x puede obtener. Entonces, primero que nada noten que la forma en la que di el ejercicio en el deber era diciendo que me voy a fijar en todos los valores que van desde el menos infinito hasta el uno. Unión de todos los que van desde el uno hasta el infinito. Así. Esta fue la forma en la que propuse el dominio. Otra forma de proponer el dominio era decir esta. Solo que en el látex, que es el programa que uso para generar estas fórmulas y los documentos PDF, no encontraba el signo de los reales y solo había una R ahí medio fea. Entonces, no quise confundirles. Entonces, pero hablar de esta forma es lo mismo que decir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, aquí estoy tomando en cuenta todos los números reales de excepción del uno, ¿no? Recuerden que cuando uno pone la notación de intervalos, los intervalos son conjuntos y cuando uno pone paréntesis, lo que está diciendo es que los números que están en los extremos o los que están al lado del paréntesis no van incluidos, ¿sí? Entonces, esto corresponde al intervalo que va desde el menos infinito hasta el uno, pero los infinitos nunca van incluidos, por eso van los paréntesis. Pero aquí dice que llega hasta el uno sin incluir el uno. Junto con todos los valores que van desde el uno hasta el infinito otra vez, sin incluir el uno. Entonces, el único número que estoy excluyendo es el uno, ¿sí? Ya, entonces, ahora, como en este caso hacer a su función g sobreyectiva corresponde simplemente encontrar el recorrido de g, entonces encontremos el recorrido de g. Ya, entonces, miren, tal como yo hice en la función en el doble, me gustaría partir de valores que yo conozco entre los cuales está sanduchada mi x, ¿sí? En este caso yo conozco que mi x es que es mayor, perdón, menor que uno, ¿sí? O que mi x es mayor que uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conjunto, todos los valores que van desde el uno hacia el menos infinito o del menos infinito hacia el uno, puedo proponerlos de esta forma, ¿sí? Aquí estoy diciendo, miren, el x es menor que uno, va a tomar todos los valores que están, si yo tomo mi recta real, ¿no es cierto? Aquí está el menos infinito, acá está el infinito, ¿no es cierto? Aquí está el valor uno, ¿sí? Y la cosa es que, miren, si yo, aquí está el valor uno, y la cosa es que si es que yo tomo todos los valores que van desde, desde uno hacia el menos infinito o desde el menos infinito hacia uno, lo que yo debería fijarme es en todo la, los números están debajo de esta sombra que estoy rayando, ¿no es cierto? Pero no incluir el uno, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son todos esos valores? ¿Cómo yo escribo una inequación que exprese, que leo una inequación de valores? Pues así, esta es mi inequación que yo puedo escribir para reflejar cuáles son los valores que puede tomar X, ¿sí? Cuando yo escribo el dominio estoy diciendo cuáles son los valores que puede tomar X. Entonces, estoy diciendo aquí que puede tomar todos los valores de los números reales de excepción del uno. Entonces, mi X es o menor que uno, es menor que uno o mayor que uno, pero no puede ser uno, ¿sí? Entonces, miren, el gráfico que correspondería a esta expresión matemática, esta inequación, todos los valores de X que sean menores que uno están aquí graficados. Y esta parte del gráfico también corresponde a decir que mi X pertenece a, digamos, todos los valores que van desde el menos infinito a uno. Entonces, yo puedo escribir todos los valores de X que van desde el menos infinito hasta uno así, o así, o dibujarlos así. Ahora, a esos tengo que juntarles, concebirlos adicionalmente, digamos, a todos los valores de X que van desde uno hasta el infinito. Este signo de unión dice que este adicionalmente, esta consideración adicional tengo que hacer, ¿no es cierto? Entonces, tengo que tomar todos los valores de X que son mayores que uno. Este conjunto que va desde uno hacia el infinito se lo puede escribir así también, si es que son las X las que son parte de este conjunto. ¿Por qué? Porque todos los valores que van del uno al infinito son valores mayores que uno, ¿sí? Ya, entonces, por un lado tenemos eso. Ahora, esto de aquí es el signo O que es el equivalente a la unión en los conjuntos pero cuando ustedes escriben inecorciones se usa el signo lógico O en vez del signo de unión pero como ven hasta son parecidos. Y ahí la gráfica correspondiente a esta parte de aquí a todos los valores de X que son mayores que uno pues es una gráfica que va desde uno hacia el infinito donde todo lo que está rayado acá es lo que voy a hacerle caso, ¿no es cierto? Lo que está debajo de estas rayas negras. Solo que el uno como tiene una bolita abierta ahí significa que el uno no va a ser digamos considerado, ¿no es cierto? Ya, eso. Ya, entonces, el punto es que yo conozco eso de los datos que me da mi problema. Mi problema me dice que mi X está es así o así, ¿ya? Y ahora, a mí lo que me interesa es saber entre qué valores puede estar o mayor que o menor de qué valores van a estar los valores G de X. Pero los valores G de X son valores que yo voy a obtener si es que yo hago estas operaciones. Entonces, a mí me gustaría saber estas operaciones que al final de cuentas van a ser números reales entre qué números están o mayores de qué números están o menores a qué números son, ¿sí? O mayores a qué números son, quiero decir, ¿sí? Al igual que aquí yo conozco para las X, me gustaría saber de las G de X si son mayores, menores, ubicarlas en una inequación, ¿sí? El rato que yo logro a toda esta expresión ubicarla en una inequación, entonces, digamos, yo estoy hallando el recorrido. Entonces, ahora, el problema sería cómo yo puedo pasar de esto que conozco, porque, digamos, cómo hago que esta expresión sea parte de una inequación. Una podría ser que yo diga, entonces, cojamos X más 7 sobre X menos 1 menor a 3, ahí está en una inequación, pero esto es una forma arbitraria de hacerlo, ¿no? Lo que yo quiero es llegar a algo parecido a esto, pero que parta de algo que yo conozco. ¿Qué es lo que yo conozco? Yo conozco esto, y a partir de esto yo quiero generar en esta inequación y en esta, esta expresión matemática, esta particular que está aquí. Ahora, yo me doy cuenta que está difícil hacer eso, porque, digamos, ¿cómo yo haría para acercarme a partir del X, por ejemplo? Me voy a fijar solamente en esta parte de los X menores a 1, ¿ya? Los X mayores a 1 les voy a hacer caso más acá, ¿ya? Entonces, digamos, primero me voy a fijar en esta parte, ¿no? Entonces, yo quiero que las X sean menores que 1. ¿Dónde está? Por ahí se ve una manchita. Ah, no, ha sido de mi computadora, perdón. Ya, entonces, este, la cosa es que, el, ¿cómo yo, a partir de este X, hago lo posible? Puedo hacerle operaciones a la izquierda y a la derecha de esta inequación de manera que yo logre ir construyendo esta expresión. Pero el problema aquí es que yo tengo X en el numerador y X en el denominador. Y yo no sé cómo hacer que aparezca estas X. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, ya, puedo generar el numerador. ¿Cómo genero el numerador? Sumándole 7 a ambos lados, ¿no es cierto? En el lado izquierdo y en el lado derecho, yo voy a sumar 7. Entonces, tendría X más 7 aquí y aquí más 7, ¿no es cierto? Entonces, esta inequación de aquí es equivalente a la que yo tenía antes, ¿sí? Por las propiedades de las inequaciones, ¿sí? Que si yo sumo un número a ambos lados de la inequación, esto de aquí, digamos, también va a ser cierto, ¿sí? Si esto es cierto, esto también va a ser cierto. Decir esto es equivalente a decir esto, ¿sí? Ya. Ahora, por lo pronto hasta ahí está bien, pero ¿cómo rayos hago para que esté el X debajo en el denominador? ¿Qué hago? Este, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, divide para X, ¿no? Ya, digamos, divido para X y acá divido para X, pero el problema aquí es que yo no sé si la X es positiva o negativa. De hecho, aquí me dice que, ah, bueno, en esta parte yo sé que es negativa ya. Entonces, si es negativa aquí, la dirección de la desigualdad debería cambiar, ¿no es cierto? Pero yo me quiero evitar esos problemas porque después, por ejemplo, una vez que tengo el X ahí, ¿cómo le hago para que aquí me metiera el 1? Porque yo lo que puedo hacer es operar a toda la fracción de la izquierda y a toda la operación de la derecha sumándoles o restándoles números pero no solamente al denominador, no es que puedo solamente al denominador sumarle 1 y acá al denominador, perdón, restarle 1 aquí y al denominador de acá restarle 1. A todo esto es a lo que yo debería restarle 1, a todo esto es a lo que yo debería restarle 1, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tienen una fracción con un polinomio lineal en el numerador y un polinomio lineal en el denominador, ¿sí? Este, el, el, el truco suele ser dividir esto para esto, ¿sí? Y, y ahí les va a ser más fácil notar cómo llegar ya a obtener el g de x. Entonces, como veo que esta es una forma difícil de hacer esto, entonces lo que voy a hacer es dividir el numerador para el denominador, ¿sí? Y, y ver cómo reexpresar g de x. Entonces, tengo que x más 7 le voy a dividir para x menos 1. Sí, y el rato que hago esta división, si este para este me da 1, ¿no es cierto? 1 por esto es menos de x acá, 1 por esto es menos 1, cambia de signo y cambia a más 1 acá, ¿no es cierto? Como ven, estos se eliminan y aquí me queda 8. Y ahí, ¿cómo yo reexpreso este resultado? Sí, cuando ustedes tienen una fracción, esto fue una de las clases que ya también tuvimos, o bueno, que estaban en los videos, ¿no es cierto? Que yo divido el numerador para el denominador y yo puedo esta misma fracción reexpresarla como, como el cociente, es decir, el resultado, más el residuo sobre el denominador, entonces aquí, así. Entonces, ¿para qué hago esta división? Porque el rato que yo hago esta división, sé que puedo reexpresar esta fracción como el cociente más el residuo sobre el denominador, es lo que estoy poniendo aquí. Uno puede ver esto fácilmente si uno, por ejemplo, divide 25 para 3. Sí, por ejemplo, entonces, 25 para 3 es la fracción 25 tercio, ¿sí? Y a esta yo le puedo expresar ¿cómo qué? Como el cociente de esta división más el residuo sobre el denominador. En este caso, el denominador sería 3, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cociente y cuál es el residuo? Veamos ahorita. Entonces, yo sé que 8 por 3 me da 24, entonces diría que como menos 24, 25 menos 24, este me da 1, ¿no es cierto? Entonces, yo a esta misma expresión yo le puedo reexpresar esta fracción como el cociente 8 más este denominador 1 sobre 3, ¿sí? Y entonces, podemos comprobar, de hecho, que el lado de aquí derecho sumando esto me da 25 tercios, miren, este, yo a esto pongo sobre 1, 3 por 8, 24, más del 1, 25, y en el denominador me va a dar 3, ¿sí? Si ustedes hacen esta suma de derecha izquierda van a darse que llegan a ese resultado. Por lo mismo, si ustedes tienen aquí una fracción y acá un polinomio y acá otro polinomio lo dividen, ¿no es cierto? Pueden ponerlo como ya hemos visto, siempre y cuando miren aquí estas polinomios y este polinomio tienen el mismo orden, ahí les va a funcionar el truco, y de hecho es orden 1 en este caso, que les va a funcionar el truco. Este de dividir el de arriba para el de abajo para poder encontrar los recorridos más fácilmente, ¿sí? De ahí hay otras formas también que podrían usar para encontrar los recorridos como con un gráfico, pero esta me interesa mostrarla, ¿sí? Entonces, ahora ya la gdx yo ya sé que le puedo expresar en vez de esta forma, le puedo expresar de esta manera y ahí ya se me hace mi situación más fácil de encontrar el recorrido, ¿ya? ¿Por qué? Ah, voy a usar ahora esta expresión, 1 más 8 sobre x menos 1, ya. Entonces, lo que yo tengo aquí es que puedo partir del hecho de que yo sé que mi x va a ser menor que 1 y lo que me gustaría es en vez de tener x es tener todo esto de aquí. Entonces voy construyendo esta expresión, ¿cómo la voy a construir? Primero me fijo que está cerca del x en esta expresión para ir poniendo uno a uno, ¿no es cierto? Paso por paso los elementos que le faltan a la x para convertirse en esto. Entonces, ¿qué es lo que está más cerca del x en este caso? Miren, mi función g de x está el menos 1. Entonces, lo que voy a hacer es hacer que haya x menos 1, ¿no es cierto? ¿Cómo? Pues restando uno en el lado izquierdo y uno en el lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, eso me lleva a esta expresión x menos 1 menor que 0, ¿sí? Y ahí se resté uno a ambos lados de la expresión y eso es como un procedimiento válido, ya. Eso nos permite en las propiedades pasar de esto a esto, ¿no es cierto? Si yo hago la misma operación a ambos lados de la inequación. En este caso, esta resta. Ya, ahora miren, la cuestión es que a mí me gustaría que no, no tener esto en el numerador, ¿sí? Y me gustaría como que invertir, ¿sí? Ya, entonces, en general, si yo voy a invertir en un lado de la inequación, me gustaría invertir en el otro lado de la inequación, me gustaría pensar así, que puedo hacer eso. Y en efecto, sí, miren, voy a poner un ejemplo con números, miren, ustedes tienen números que son mayores que cero, es decir, positivos, ¿sí? Y la regla, ustedes dicen, bueno, ahora voy a invertir esto y voy a invertir esto, pueden hacerlo, miren, invierten, y el 2 pasa a ser un medio, si invierten el 4, van a tener un cuarto, ¿por qué? Porque el 2 lo imaginan sobre 1 y el 4 sobre 1, invertir es poner lo que está abajo arriba y lo que está arriba abajo, entonces obtienen esto de acá. Pero como notan el rato que comparan, ¿sí? Este, un medio es mayor que el 1 cuarto, ¿no? Un medio es 0.5 y un cuarto es 0.25. Entonces, cuando ustedes tienen, comparan dos números positivos, ¿no es cierto? Entre sí, e invierten, ¿sí? Este, la dirección de la desigualdad va a cambiar, esa es como una regla que les vendría bien conocer, ¿sí? Si tienen dos números positivos e invierten, este, estos números, este, la relación de la desigualdad cambia y ya no es así, sino que cambia de dirección, ¿ya? Ahora, ¿qué pasará si yo tengo un número negativo? Si lo invierto, seguirá siendo negativo, sí. Por ejemplo, tengo el menos 5, lo invierto, me da el menos un quinto, entonces ambos siguen siendo negativos, ¿ya? Entonces, en el caso, miren, el que yo tengo aquí, este, algo menor que 0, este algo que es menor que 0, ¿sí? Solo en, en este caso, yo no puedo hacer esa inversión, ¿por qué no puedo hacer esa inversión? Porque eso haría que el 1 quede sobre 0, ¿no? O sea, yo digo, bueno, el 0 puedo verlo como que es 0 sobre 1, y el x menos 1 lo puedo ver como que es x menos 1 sobre 1, y dicen, ahora, siguiendo el truco del profesor, lo que voy a hacer es invertir, pero en estos casos no pueden aplicar esa lógica de invertir, ¿por qué? Porque ahí tendrían el 0 en el denominador, y eso es pecado, ¿ya? O sea, no pueden tener el 0 en el denominador, ¿ya? Eso no, no pueden, ¿ya? Entonces, aquí la lógica para invertir es ver, notar el hecho de que lo que estoy yo con esta expresión diciendo, es que el x menos 1 es un valor negativo, entonces, si yo tengo que el x menos 1 es un valor negativo, también sé, ¿sí? Es un conocimiento válido que su inverso es negativo, entonces, yo voy a poner el inverso, ¿sí? Y yo ya sé que va a ser negativo, si es que yo ya sé que esto va a ser, que es negativo, yo ya sé que su inverso va a ser negativo, entonces, yo puedo pasar de esto a esto sin problema, sin tener que redireccionar la dirección del, del, del signo de inequación, De la desigualdad, ¿sí? ¿Cuándo tienen que direccionarla? Pues recuerden, si tienen dos números positivos comparando entre sí, los invierten, y ahí, este, cambia el, el orden, ¿no es cierto? Ya, veamos, ¿qué pasará si tienen dos números positivos, dos negativos comparando entre sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si tienen, por ejemplo, este menos ocho, y, y lo comparan con menos cuatro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí sabemos que el menos cuatro es mayor que el menos ocho, ¿ya? Invirtámosle para ver qué pasa, ¿ya? Entonces, yo voy a tener aquí menos un octavo, y aquí voy a tener menos un cuarto, ¿sí? Ya, entonces, el, este número de aquí, es un número mayor, más cercano al cero, ¿sí? ¿Cachan? Que este de acá, ¿sí? ¿Por qué es más cercano al cero este número? Porque, en el denominador, tiene un valor más grande, ¿ya? Y aquí yo tengo el mismo numerador, pero en el denominador, un valor más pequeño. Entonces, este, esto me va a dar menos cero veinticinco, y esto me va a dar un número más chiquito que menos cero veinticinco, pero va a estar más cerca del cero. Entonces, como este número va a estar más cerca del cero, ahí también cambia la desigualdad, ¿sí? ¿Cachan? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que notamos con esto? Notan otra regla que pueden llevársela en su corazón, y es que, eh, si tienen una desigualdad, y están comparando dos números negativos, el rato que invierten, este, lo que tienen que hacer es, sí, invertirlo, pero cambiar la dirección de la desigualdad. Si están comparando dos números positivos, o dos entidades positivas, el rato que les invierten, también tienen que cambiar la dirección de la desigualdad. Si tienen algo negativo, le invierten, sigue siendo negativo. Eso es lo que pueden aprender de estos, eh, digamos, pequeños ejercicios, ¿sí? Y por otro lado, miren lo siguiente, ¿ya qué pasa si ahora comparan un número positivo con uno negativo? Por ejemplo, tienen el, el, el 3, y aquí tienen el menos 2, ¿sí? Si ustedes invierten, ¿se cambiará la dirección de la desigualdad? No, porque, digamos, lo negativo siempre va a ser menor que lo positivo, y el rato que invierto algo negativo, va a seguir siendo negativo, y el rato que invierto algo positivo, va a seguir siendo positivo. De hecho, miren, si yo tengo, yo invierto aquí, tengo menos un medio, y si yo invierto acá, tengo un tercio, y lo que noto es que la dirección de la desigualdad se mantiene. Ahora, yo no tengo estas reglas en mi mente, así me acuerdo, pucha, así como que el, como que tengo una súper memoria, nada de lo que les digo, pero nada de lo que les digo es acordado, ya. O sea, lo único que hago es acordarme pequeñas cosas de cómo se hacen, de los porqués, y de ahí ya desarrollo todo. Si, si es que no me acuerdo, pues pruebo, y digo a ver qué será, si cachan. Ya, entonces les recomiendo que para que no se estén acordando de todo, porque no es fácil hacer eso, se piensen en los porqués, se dan cuenta de los porqués, y de ahí pueden hacer todo, ya. Entonces, una vez que están aquí, este, ¿qué es lo que le falta a esta expresión para llegar a hacer esto? Entonces, le voy añadiendo cosas a esta expresión que le vayan a hacer, asemejando a todo esto, ¿no? Entonces, lo que me gustaría ahora es ponerle un ocho encima. Miren, aquí tengo el ocho encima, ¿no es cierto? Entonces, voy paso por paso, poniendo las cosas que están más cerca de la X. Entonces, primero el menos uno, luego lo invertí, ahora lo que está más cerca de la X es del ocho, entonces ahora quiero poner el ocho, ¿no es cierto? ¿Y a cómo le hago para poner el ocho? Pues multiplico en el lado izquierdo y en el lado derecho por ocho, ¿sí? Y la cosa es que como es un número positivo, entonces esta dirección de la desigualdad no va a cambiar. Entonces, yo voy a tener aquí ocho, y aquí tendría cero, y eso es lo que me quedaría, ¿ya? Finalmente, ¿qué es lo que necesito esto? Necesita esto para poder, este, ser esta expresión. Pues necesito tener el uno, ¿sí? Entonces, le voy a poner uno aquí, ¿cómo? Sumándole uno. Pero ¿valdrá que yo haga simplemente esto? No, esto es, no, no me lo permite ninguna propiedad. Digamos, esto es equivalente a coger el balón con la mano, mientras uno está jugando fútbol, y salir corriendo ya. Es decir, este, lo que uno tendría que hacer es, jugar dentro de las reglas del juego, y la regla del juego es, miren, si usted quiere aumentar uno en el lado izquierdo, para que no cambie la información que usted tenía antes, y no empiece a trabajar sobre otro ejercicio cualquiera, como si estuviera jugando ya otro deporte, que me estoy inventando el rato que cojo con la mano el balón, y voy corriendo, lo que tiene que hacer es que si usted quiere jugar fútbol, en particular, en este caso el juego es las matemáticas, si usted quiere aumentar el uno en el lado de la desigualdad, tiene que hacer lo mismo en el lado derecho de las igualdades, es la regla, sí, y esta, esta regla, digamos, garantizada por una serie de razones soportadas en la aritmética, ¿no es cierto?, en los números reales, si yo estoy, tengo dos números así, comparo dos, este, menor que tres, sí, y qué pasa si yo le sumo uno en el lado izquierdo, tengo tres, y no hago lo mismo en el lado derecho, miren, llego a esta falsedad, que el tres es menor que el tres, entonces, para que se mantenga la verdad, ¿qué voy a decir? Si es que esto ya es cierto, yo puedo llegar a otra verdad a partir de esta certeza, ¿cómo? Hago esta suma, sí, pero si sumo a ambos lados, entonces, si yo sumo uno en el lado izquierdo, también sumo en el lado derecho, y miren, obtengo que esto también es verdad, ¿sí? Entonces, si yo sumo aquí uno, me dio tres, y sumo aquí, me da cuatro, y sí, es verdad que el tres me dio cuatro, ¿sí? Y entonces, así es como que, digamos, estas reglas nos permiten seguir avanzando de algo que es verdadero a otra cosa que es verdadera, ¿no es cierto?, y no de manera arbitraria, ¿sí? Entonces, ahora voy a sumar uno a ambos lados, y aquí me quedaría así, ¿no? Ya, ahora, ¿qué es lo que es uno más ocho sobre x menos uno? Todo esto es justo mi g de x, entonces yo, a partir de esto, yo ya sé que mi g de x va a ser menor que uno, ¿y qué estoy yo hallando con esto? Con esto yo ya hago el recorrido, porque el recorrido es saber cuáles son los valores de g de x que van a, que va a tomar, cuáles son estos números que voy a obtener, si es que los números de x, en este caso, son menores que uno, si son menores que uno, los valores de x, yo los reemplazo aquí, después de hacer todas estas operaciones, yo sé que los valores que yo voy a obtener, cualquiera de los, todos estos varios valores que voy a obtener, para los distintos valores de x que voy poniendo, siempre van a estar menor que uno, eso es lo que me está diciendo, está este desarrollo que estoy haciendo aquí, ¿sí? Ya, entonces ahora me falta la otra rama, ¿por qué? Porque yo sé que la x no solamente puede tomar valores menores que uno, sino que también, o como dice en este caso, también, los valores de x, o también pueden ser mayores que uno, entonces voy a hacer exactamente el mismo tratamiento acá, entonces, otra vez, lo que me gustaría es, a partir de esta expresión, obtener, generar esta, construir esta expresión, ¿sí? Pero sin violar las reglas de las matemáticas, entonces, ¿cómo hago eso? Pues primero, este resto uno, ¿no es cierto? Ambos lados de la inequación, entonces cojo x menos uno, mayor que cero aquí, ¿por qué? Porque resto uno aquí, resto uno acá, y luego, lo que me gustaría hacer es invertir, pero otra vez, yo llegaría al problema que les dije, que si invierto, yo tengo aquí el cero, en el denominador pondría el cero, entonces, en este caso, hay que pensar lateralmente, y no pensar solo con esa regla, y decir, bueno, a ver qué podríamos concluir aquí, entonces, lo que yo puedo concluir es que si yo tengo algo positivo, y lo invierto, sigue siendo positivo, entonces, yo tengo todo el derecho de tener uno menos, sobre x menos uno, que también va a seguir siendo positivo, bien, todo esto es positivo, si lo invierto, todo esto sigue siendo positivo, es lo que estoy diciendo, pero todavía no estoy en la expresión que quiero, necesito tener ocho sobre x menos uno, entonces, aquí solo tengo uno, ¿cómo hago para tener el ocho? Multiplico por ocho a ambos lados de la inequación, y entonces, aquí tengo ocho, y aquí tendría cero, sí, y finalmente tengo que sumar uno a ambos lados de la inequación, entonces, cero más uno me da este uno, y ahora esto de aquí, también es, todo esto es lo que llamamos que de x, y resulta que, cuando los de x son mayores que uno, yo meto cualquier valor mayor que uno aquí, yo sé que la g de x va a terminar siendo mayor que uno, sí, si yo meto aquí, cualquier valor en vez de x menor que uno, yo sé que la g de x va a terminar siendo menor que uno, sí, para todos los valores, yo meto todos los valores que sean menores que uno, sin incluir el uno, los resultados van a ser valores de g de x, que van a ir de menos uno, de uno hacia atrás, sin incluir el uno, sí, eso, y aquí son valores de g de x, que van de uno hacia adelante, entonces, en este caso, el recorrido, yo ya sé cuál es, son todos los valores de g de x, que son menores que uno, y todo junto con, bien, este, o, o, ¿no es cierto?, este, hace que este resultado, expresado en términos de conjuntos, sería de la siguiente forma, decir que el g de x, pertenece al conjunto de valores que van desde el menos infinito hasta el uno, porque el g de x toma todos los valores menores que uno, entonces, tomará desde el uno hacia atrás, ¿cómo escribo eso en términos de conjuntos? Diciendo que voy a considerar todos los valores que van desde el menos infinito hasta el uno, sin incluir el uno, junto con este o, lógico, que es más como una b, ¿no es cierto?, se convierte en una especie de cosita donde aquí no tiene tanto punta, que es el signo de unión, aquí es como más gordito, si estos signos de la o son como, terminan en una punta como la b, eso es más como una u grande, ¿sí?, ya, y junto con, ¿qué estoy haciendo?, aquí estoy escribiendo en notación usando un término lógico, el conector lógico o, porque esto son, o sea, cuando yo escribo expresiones matemáticas, estoy escribiendo oraciones en lenguaje matemático, entonces, digamos, dentro de esas oraciones estoy usando el ítem de esas oraciones, del término de esas oraciones que debo usar en este lenguaje, que es el o, pero cuando ya me voy al lenguaje de los conjuntos, entonces ahí el o se transforma en el unión, y en el lenguaje de los conjuntos, decir que el número g de x va a ser menor que 1, es decir que ese número pertenece al conjunto de valores que van desde el menos infinito hasta el 1, este o se transforma en el signo de unión, y todos los valores que van del 1 hacia el infinito, ¿por qué?, porque el g de x mayor que 1 corresponde a los valores que van del 1 hacia el infinito, entonces yo pondré el 1 hacia el infinito sin incluir el 1, todo esto acerca de los intervalos, las notaciones que estoy usando, cómo pasar del lenguaje de este, digamos, analítico, de escribir en términos matemáticos, y después a escribir en términos de conjuntos, ya se explicó en los primeros videos, en los videos iniciales cuando hablaba de conjuntos e intervalos, ya, entonces el recorrido es este, los valores que el g de x va a tomar, este recorrido es exactamente el conjunto de números que se va a obtener cuando las x son menores que 1, las x son mayores que 1, y se las mete en esta máquina matemática, en estas operaciones, los números que voy a obtener resultados son estos, estos números se les llaman el recorrido y estos números no contienen ningún valor extra, es decir, no contienen aquí un número para el cual no tenga, que no se haya obtenido a través de un valor de x procesado a través de esta máquina matemática, ¿por qué? Porque todos los valores de x de su dominio, que es este, que a su vez puede ser escrito de esta forma, al procesarse por la máquina matemática, sabemos que nos va a dar valores, todos esos números que están aquí observados, desde el menos infinito hasta el 1, junto con del 1 al infinito, entonces este es el recorrido, y este es el recorrido que ya hace a su función sobreyectiva, porque cuando lo hallan de esta manera, ya hayan el recorrido que hace a su función sobreyectiva, entonces esa era la forma de resolver ese problema. Ya, este, nos ayuda bastante, digamos, a tener un poco más de concretitud en esto que estoy haciendo, si es que nosotros miramos los gráficos, veamos qué nos dice el geogebra al respecto, y déjenme buscarle dónde están. Ya, ya ven el geogebra ahí, me avisan por favor, dirán, ¿no? Sí se ve. Bien, gracias. Entonces, ya, aquí voy a escribir esa función, la función era, bueno, puedo escribir esta, ¿no? 1 más, ah, ¿ya? Entonces, miren, esta expresión, veámosle, así, 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 ya. como ven, en, en, en lleno, o sea, en X, miren, en X, toma todos los valores, es decir, hay gráfica encima de todos los valores de X, pero a excepción del valor 1, ya, el valor 1 de X debe estar por aquí, ¿no? ¿sí? Entonces, de 1, 2, 3, 4, ya, entonces, está aquí el valor 1 de X, donde está ahorita señalando mi dedo, ¿sí? Y este valor de X, a ver, ya, bueno, este valor de X, de aquí, me parece que es, sí, ya, aquí me está dando cuál es el valor, si ven, de este punto que seleccioné, ¿no? Entonces, este punto B, este, ahorita tiene coordenadas 1, aquí está en el lado izquierdo de la pantalla, y así le muevo al punto B, ustedes podrán ver las coordenadas, ¿no? Desde el punto B. Entonces, digamos, el 1 está más o menos por ahí, ya, por donde está el B. Entonces, encima de este punto, no puedo tener gráfica, porque mi dominio no toma el valor X igual a 1. Y debajo de este, de este, de este número, tampoco puedo tener gráfica, porque el, otra vez, mi, mi, eh, función, no toma el valor de X igual a 1, porque el dominio excluye el 1. Entonces, eh, ya, ya, estos otros puntos están saliendo de la nada. Este, ah, ya, ya, lo que quiero mostrarles es que miren, si en efecto esta línea, la línea verde, si se extiende hacia el menos infinito, las coordenadas Y, porque van siendo cada vez más y más negativas, ¿no? pero, pero nunca, digamos, tienen la coordenada X igual a 1, ¿no? Como que aquí hay una línea imaginaria, déjenme ver si le puedo dibujar, este, eh, esta línea negra de aquí, es justo lo que se llama asíntota, y ahí ya mismo vamos a ver eso en las clases, ¿sí? y es una línea que jamás va a ser tocada, ¿no? Si yo escribo la, la, la ecuación X igual a 1, eh, y grafico esa ecuación en dos dimensiones, lo que voy a obtener es esta recta vertical, si grafico la ecuación X igual a 1, en un gráfico de una dimensión, lo que voy a obtener es un punto, ya en dos dimensiones obtengo una línea recta, porque lo que entiende el, el, este paquete informático, y lo que se entiende en matemáticas en general, cuando uno pone X igual a 1, pero va a dibujar en dos dimensiones, es que voy a dibujar todos los puntos, que tienen la coordenada X igual a 1, pero Y cualquiera, entonces miren este punto que de aquí, de aquí, de aquí, todos estos que están en esta recta vertical, tienen coordenada Y cualquiera, porque puede ser 1, 2, 3, 10, lo que sea, pero el X está forzado a ser 1, entonces por eso me da esta línea recta, si yo estuviera dibujando una sola dimensión, si, si solamente estuviera en el eje real, si, en vez de, en el plano cartesiano dibujando, identificar el valor de X igual a 1, va a ser el punto que está a una distancia del 0, igual a 1, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, miren, esto de aquí, lo que nos dice es que mi, mi, mi X, como el X nunca va a poder ser 1, porque si es igual a 1, entonces en el denominador voy a tener 0, entonces los valores de, de Y jamás van a, los valores de X igual a 1, jamás van a poder tener un correspondiente valor de Y, porque los valores de X igual a 1, generarían que el denominador se haga 0, y no puedo yo operar 8 dividido para 0, entonces no hay ningún valor de Y que pueda corresponder al valor de X igual a 1, entonces por eso sobre esta, el valor de 1, toda esta línea negra jamás interseca con una recta, con la recta verde, vean, parece que se juntan, pero jamás se tocan, miren, más de acá adelante, les puedo hacer más zoom, y jamás se tocan, ya, donde parece que se van a tocar, jamás se tocan, ya, y así, miren, puedo avanzar, así está el número 10,000, que si le hago zoom, va a salir que, eso, que jamás se van a tocar, ya, entonces eso que jamás se toquen, quiere decir que la, la curva verde, que es la curva de, que, que es la representación gráfica de esta ecuación, este, jamás va a poder tomar el valor de coordenada X igual a 1, ni ninguna coordenada Y, encima del X igual a 1, al valor de X igual a 1, no le corresponde ninguna Y, entonces por eso el, el gráfico verde jamás va a poder, este, estar donde está la recta vertical negra, y asimismo, miren, sus valores de Y, este, según el resultado que obtuvimos en la pizarra, son todos los números reales de excepción del 1, eso quiere decir que, mi gráfica verde, este, jamás va a poder tener coordenadas Y igual a 1, entonces ya sea que me vaya mucho a la derecha, o así, sea que me vaya mucho a la izquierda, los valores de mi, de la coordenada Y de mi gráfica verde, jamás van a poder ser 1, eso también se lo puede ver, digamos, si es que yo grafico aquí, por ejemplo, esta ecuación ya, Y igual a 1, entonces miren, Y igual a 1, me está diciendo que tome en consideración, todos los puntos que están obligados a tener la coordenada Y igual a 1, pero X cualquier, eso siempre y cuando otra vez dibujé en dos dimensiones, si yo por ejemplo dibujo en tres dimensiones, en vez de tener una línea recta, voy a tener un plano, si yo dibujo en cuatro dimensiones, bueno, no puedo dibujar en cuatro dimensiones, pero si me imagino la gráfica correspondiente en cuatro dimensiones, va a ser un hiperplano, se le dice, y así ya, entonces, la cosa es que esta misma ecuación, tiene distintas representaciones gráficas, dependiendo del sistema de representación donde dibujan, y en este caso en particular, la recta horizontal Y igual a 1, lo que nos dice es que, también es algo que se le conoce como asíntota, y estas asíntotas son rectas que nuestra gráfica jamás va a poder tocar, ¿por qué? Porque mis coordenadas, mi gráfica jamás va a poder tener la coordenada Y, eso es lo que me dijo mi resultado, que mi recorrido son todos los números reales menos el Y igual a 1, entonces, las coordenadas Y jamás van a poder ser 1, miren, entonces, la recta negra tiene todas las coordenadas Y igual a 1, si es que la verde puede tocar a la negra, significa que en algún punto donde se corten, digamos, la verde también tendría la coordenada Y igual a 1, porque el punto donde se cortan es un punto que comparten, y las coordenadas Y es de las líneas negras, solamente pueden ser 1, entonces, si comparten un punto, significaría que las coordenadas del punto de la curva verde, también podrían ser 1, pero se nota que a pesar de que se juntan y se juntan, jamás se cortan, ¿sí? Ya. Eso era lo que les quería indicar de esas cosas. Eso. Entonces, hoy tienen la tarde esto, ¿no? Una evaluación acerca de este tipo de cosas. Díganme, tienen un minuto para decirme si tienen más preguntas para continuar en otro enlace, si no, ya dejamos de ahí. Una preguntita también. Quería saber sobre los videos grabados que estamos recibiendo ahorita, ¿a dónde se guardan? Ya. Verás, conéctate, conéctense por favor que les voy a hablar del proyecto, ¿sí? Y ahí esa pregunta, ¿ya? Y si tienen preguntas de estos, decide el deber, ¿ya? Entonces, ya nos vemos en un ratito, ya les mando el enlace. ¡Gracias! ¡Gracias!